¡Muy bien! En la continuidad de Taxi Hoy, momento de entrevistas. Bueno, creo que estamos al aire con Atilio Borón, sociólogo, escritor, doctor en ciencias políticas, pero especialmente compañero. Tenemos la alegría de tenerte con esta comunicación, Atilio, nada menos que el día del nacimiento del comandante Fidel Castro Ruz. Muy buenos días, de aquí de Taxi Hoy, en la 7.40, te saludamos Alberto Cacho Rodríguez y el compañero Esteban Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes. La verdad, un día muy, muy especial, ¿no? Un día realmente universal para todos aquellos que luchan por un mundo mejor, nada mejor que este día cuando naciera Fidel Castro en el año 1926. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, muy bien. Vamos con la primera pregunta. Y vamos a hacerlo a partir de que has publicado un libro, un nuevo libro, con un título muy particular, El Sueño del Marqués. Que polémica con un intelectual peruano, Mario Vargas Llosa, y con sus ideas y actitudes de adhesión absoluta al neoliberalismo, y de servicio a las políticas de dominación de los Estados Unidos en el continente y en el mundo. ¿Cuál es, en general, el objetivo de esa polémica? ¿Por qué en este momento? Mira, la polémica tiene por objetivo continuar una tarea que yo empecé hace ya tres años con otro libro que se llama El Hechicero de la Tribu, en donde, en ese libro, El Hechicero de la Tribu, yo polemizaba con Vargas Llosa, en un libro que él había publicado, que se llamaba La Llamada de la Tribu, en donde presentaba a los siete autores que, según él, le habían permitido hacer el tránsito desde el pensamiento marxista al pensamiento liberal, ¿no? Y entonces hablaba de Adam Smith, de Von Hayek, de Karl Popper, Isaía Berlín, Ortega, Gasset, Ramón Arón y Jean-François Rebell. Y yo, en ese libro, el primero que publiqué, ¿verdad?, el cual es una continuación, ahí me metían al debate que era más teórico, con Vargas Llosa, y sobre todo cuestionando la identidad que él y los autores liberales plantean entre liberalismo y democracia, cosa que es un error, un error no inocente, pero es un error que ha logrado profundamente, penetrar profundamente en la conciencia pública. En este libro, lo que hago yo, El Ensueño del Marqués, es ya hacer un contrapunto, te das cuenta con los numerosos artículos que Vargas Llosa ha venido publicando sobre la coyuntura de la América Latina. Los artículos sobre México, Bolivia, Ecuador, en donde él, invariablemente, está en contra de todos los gobiernos progresistas que hubo en la región, pero así, sin distinción, sea quien sea, sea Correa, sea Evo, Cristina, Néstor, Gelaya, en Honduras, López Obrador, en México, las críticas fueron siempre implacables, con una defensa de lo que él llamaba la excepcionalidad del modelo chileno, que ahora se vino abajo, se le derrumbó, y entonces, en este libro, El Ensueño del Marqués, yo hago ahí un contrapunto con él, y demuestro en cada uno de sus artículos dónde están sus errores y por qué sostiene lo que sostiene, y cuáles son los intereses ocultos que están detrás de su prosa, que es una prosa muy seductora, porque Vargas Llosa es un gran escritor, no es un escritor cualquiera, pero por eso el subtítulo es una pluma del servicio del imperio, es una pluma privilegiada, a mí me encantaría escribir tan bien como él, ¿verdad? Y no lo puede hacer, pero él sí lo hace, solo que lo pone al servicio de los peores intereses, de la reacción, de la oligarquía, del imperialismo, en cada una de esas intervenciones. Te informo que hemos comprado en nuestra asociación Taxistas de Capital algunos libros que los estamos ofreciendo a nuestros compañeros, ¿sabes? Me alegro, bueno, les voy a servir de mucho, porque es un libro que, claro, es un libro de batalla, es un arma de combate, ¿no? Bueno, así como el hechicero latino, es un libro de carácter más, un poco más teórico, es un libro más filosófico, es un arma de combate con las polémicas que él ha entablado con los gobiernos progresistas y izquierdas de América Latina, y por eso digo que les va a ser de gran utilidad. Hay otros sindicatos que han comprado también para repartir entre la militancia, como parte de un proceso de formación política, así que, bueno, buena hora que los compañeros taxistas tengan esa posibilidad. Bueno, ahora voy a la segunda pregunta. Disculpame vos si es un poquito extensa, pero no sabía... No, por favor. ...cómo achicarla. En Nuestra América Latina se viven hoy momentos muy importantes. Después de una negra noche, podríamos decir así, soportando gobiernos de derecha, todavía en algunos países existen, se han producido algunos avances, algunos triunfos, pero a la vez se quedó de manifiesto que hay una política consecuente de los Estados Unidos, gobiernan republicanos o demócratas, para impedir esos procesos de independencia política y económica. Quizás con diferenciaciones entre ellos, pero en esa dirección. Bloqueo, intento de desestabilizar a Cuba, a Venezuela, ahora se incorporó a Nicaragua, Perú, a sólo unos días de la asunción del nuevo presidente Castillo, ya hablan de golpe y destitución. Presiones en Chile contra la constituyente, y apoyo incondicional, por supuesto, a los gobiernos que le responden, como el de Colombia. Y ahí va la pregunta, ¿cómo ves esta situación? ¿Y en qué medida incide esto en nuestro país? Te lo preguntamos, porque en amplios sectores, en general, no hay suficiente conciencia sobre la incidencia de esto al interior de la Argentina, hacia nuestro propio futuro. Bueno, yo les diría que evidentemente hay una incidencia, y es muy grande. O sea, pensemos nomás que en los últimos tres o cuatro meses vinieron a la Argentina tres delegaciones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. O sea, pensar que la Argentina está al margen de esos procesos de desestabilización, de apriete, de condicionamientos, es un error muy grave. La Argentina no está para nada al margen de todo eso. La Argentina está profundamente involucrada en ese proceso, porque para Estados Unidos, toda la región es de una enorme importancia. Y para ellos, un país como la Argentina, que es un país con grandes riquezas, grandes recursos naturales, pensamos que la Argentina es un país excedentario en materia, por ejemplo, de alimentación. Es un país con grandes recursos acuíferos, con grandes centrales hidroeléctricas, un país que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene litio, ¿verdad? Que es uno de los minerales estrella del siglo XXI. La Argentina, un país que, evidentemente, Estados Unidos no puede dejar de vigilar y de seguir muy de cerca en sus movimientos políticos. Para ellos es decisivo tener un gobierno, a ver, si fuera posible, como el de Menem o el de Macri. ¿Verdad? Ese es el objetivo. Y cuando no hay un gobierno así, bueno, no apelan a presiones, ¿verdad? De distinto tipo, promesas, que después tampoco pueden cumplir, ¿verdad? Porque le prometieron el oro y el moro a Macri. Y sí lograron hacer esa concesión de ese préstamo escandaloso del Fondo Monetario Internacional. Pero en materia de comercio, vos pensás, en materia de comercio, Macri prácticamente no le pudo vender nada a Estados Unidos. ¿Limones? Le vendió limones, 50.000 toneladas de limones le vendió. Eso es todo. En un país que produce 1.800.000 toneladas, ¿verdad? Argentina es el mayor productor de limones del mundo. Y lo único que pudo venderle fue unas 50.000 toneladas. O sea, una cifra ridícula. O sea, Estados Unidos tiene un problema muy serio en su relación con Argentina. Y es que prácticamente el perfil productivo de la Argentina se superpone con el perfil productivo de Estados Unidos. ¿Qué le vamos a vender a Estados Unidos? ¿Soy? ¿Le vamos a vender carne? ¿Le vamos a vender este trigo? ¿Le vamos a vender maíz? ¿Qué le vamos a vender? Nosotros no tenemos nada que venderle. Lo único que podríamos venderle sería si tuviéramos un desarrollo tecnológico de avanzada en industrias de punta y Argentina no tiene. Entonces, puede haber buenas relaciones, pueden venir y ofrecernos cosas, pero a la hora de la hora no te van a comprar nada. Y esa es la gran diferencia con China. Es decir, China viene y te compra todo lo que producís. Estados Unidos no te compra nada porque lo tienen allá en casa. ¿Sabés cuál es el logo del estado de Florida? Si no me recuerdo mal, yo te lo voy a confirmar un ratito. El logo del estado de Florida que está en las patentes de los autos. una naranja y dice el estado de las naranjas, o sea, el estado de los cítricos. ¿Qué le vas a vender? ¿Le venden limones a ellos? Y el gobierno americano se le arma un despelote gigantesco con los productores locales. O sea, ese es el problema. Que no hay complementariedad económica entre nuestros dos países. Y por eso las relaciones, ya desde la época de la oligarquía, no nos olvidemos que cuando Estados Unidos quise hacer el primer alcalde, el alcalde, ¿eh? Que fue en 1888, 1889, ¿eh? Fíjate, ya estamos hablando de más de un siglo, la famosa conferencia panamericana, la voz cantante de la oposición, ese producto lo dejó Roque Sáenz Peña y Estalizados Ceballos, o sea, hombres de la oligarquía argentina, porque planteaban que, a diferencia de la relación con Inglaterra, que tenían mucho para comerciar con nosotros, con Estados Unidos no teníamos nada para comerciar. Digo, lo viven diciendo hace 140 años, entonces esa es la razón de fondo del problema. Y eso a Estados Unidos lo pone muy mal, porque ellos quisieran poder tener realmente una relación económica mucho más fluida con la Argentina, porque a partir de una relación económica viene el enganche político. ¿Te das cuenta? Pero no lo logran. Lo único que viene en estos días de los Estados Unidos son estas multinacionales de aplicaciones, algunas que nos están matando a nosotros, y otras que se orientan a apoderarse del comercio, de los servicios, del transporte, en fin, eso. Claro, y ante lo cual Argentina prácticamente lo único que puede hacer es decirme las quiero, pero no es que le pueda vender a Estados Unidos una aplicación diferente, ¿te das cuenta? Entonces, nosotros ahí estamos en una situación que, evidentemente, es un proceso, yo digo en todos mis escritos, la relación de Argentina con Estados Unidos es una relación estructuralmente mala, o sea, no es que haya buena voluntad, mala voluntad. Es mala, es mala, porque no tenemos... Si vos pensás que la relación comercial es fundamental en el terreno de las relaciones internacionales, bueno, Argentina y Estados Unidos no tienen ningún fundamento para una relación comercial, por eso todos los problemas, lo cual no quita que Estados Unidos apresione y nos apresione por el lado de, bueno, que les... hablamos la puerta a la transnacional de Bid, etc., pero acá en cambio de eso no tenemos nada, entonces necesita un gobierno muy colonial que está dispuesto a decirle que sí a todos en Estados Unidos, y, este... y bueno, y eso tiene las consecuencias que ya sabemos, ¿no?, que ya hemos visto. Una cosa que nos quieren... que nos quieren vender, y lo digo vender, es la democracia norteamericana, diríamos, ¿no? Claro. ¿Qué opinás vos de eso? Mira, la democracia... los autores más reconocidos hoy en Estados Unidos, o sea, mismos autores americanos, ¿no es cierto?, que tienen así un predicamento de ser tipos de primer nivel, todos te dicen que está en una crisis fenomenal, y lo que pasó en los últimos tiempos, ese famoso incidente que hubo en el Capitolio, donde el Capitolio fue copado por esas bandas de fachos que entraron y hicieron un desastre adentro, revela que es una democracia que está enfrentándose a gravísimos problemas de legitimidad, porque es una democracia que ha jugado a favor de los más ricos, la concentración de la riqueza en Estados Unidos creció de una manera pero tremenda, tanto es así que la denunció el propio Joe Biden, ¿te das cuenta? Sí, sí. No podemos decir que sea un tipo de izquierda, pero él hizo el famoso discurso ese, a los 100 días de llegada al gobierno, y es un discurso impresionante, te digo que es un discurso que habría que leerlo, porque ahí él dice que Estados Unidos demuestra claramente que la teoría del derrame no funciona, y que lo que tenemos que hacer es fortalecer a las clases medias, porque este país no lo creó Wall Street, a este país lo crearon las clases medias, y fíjate lo que dijo, lo que fue sorprendente, lo crearon las clases medias porque hubo una legislación que posibilitó la acción sindical, que luego fue dificultada por sucesivas legislaciones antisindicales, y por eso dijo él, voy a enviar un proyecto, no sé si ya lo envió, para facilitar de nuevo la tarea de la organización sindical. ¿Para qué él diga eso? Ahora, ojo, en política exterior la continuidad que hay con Trump es total, lo que dice que ahí no hay modificaciones, pero en política interna, Biden está haciendo un cambio muy significativo, y creo que tenemos que mirarlo con mucho cuidado, y bueno, utilizarlo para hacer que los gobiernos en la Argentina tomen una cabeza, y si Biden dice allá que el modelo neoliberal no funciona, bueno, salir a golpear muy fuertemente, a los que de acá dicen que sí, el modelo está funcionando. Atilio, aprovechamos que te tenemos al aire, y como dijimos, como hoy es el cumpleaños del comandante Fidel Castro, ¿cómo aprecias la situación que se está viviendo hoy en Cuba? Bueno, Cuba está bajo un ataque muy fuerte en ese momento, un ataque así inclemente por parte de Estados Unidos, han aprovechado la pandemia y el derrumbe de la industria turística, que va a saber que la industria turística es fundamental para Cuba, es decir, yo siempre pongo este ejemplo que Cuba, Salvador Aguente decía que el cobre era el sueldo de Chile, ¿verdad? Bueno, el sueldo de Cuba es el turismo, y el turismo se ha venido abajo, pensar que Cuba recibía en el año 2019, cuatro millones de turistas al año, en el 2020, al año siguiente, recibió un millón, o sea, la cuarta parte, se da cuenta que tu movimiento como taxista, tiene la cuarta parte de los pasajeros de antes, y en este año, el año 2021, han recibido 150.000 turistas, o sea, de cuatro millones a 150.000, entonces, hay evidentemente problemas muy graves, problemas muy graves de recursos, de una economía que está golpeada desde afuera de una manera salvaje, y estima, agregale el problema de abastecimiento a algunos insumos esenciales, como es, por ejemplo, la gasolina y el petróleo, para moderar las centrales termoeléctricas que tiene Cuba, y entonces esto te ocasiona cortes de luz periódicamente, y esto evidentemente genera mucho malestar, y eso es claro que la gente salió a protestar el 11 de julio, incentivada, digamos, por los mensajes que venían desde la Florida, diciendo que Díaz-Canel había renunciado, que Díaz-Canel había huido, que se había ido a México, ¿verdad?, pero decimos que la gente, diciendo mentiras de todo tipo, para que la gente saliera a la calle, y además los tipos, los muy canallas, le decían a la gente, salgan y destruyan los hoteles, destruyan los hoteles, porque de eso vive el gobierno cubano. Por suerte fue un incidente que yo te diría, no pudo la masividad que le dio la prensa, acá cuando los canallas de los medios de comunicación, hablan de que centenares de miles de cubanos salieron a la calle, es absolutamente falso, salieron unos pocos miles, pero no, ni remotamente llegaron a centenares de miles, Entonces, bueno, en ese contexto, evidentemente, el plan de acabar con la revolución, este, ha sido lanzado con toda fuerza. Esto no quiere decir que no sea necesario rever algunas políticas equivocadas que se han hecho en Cuba, políticas que no se han actualizado a tiempo, ¿verdad?, hace, fíjate que el sexto congreso del Partido Comunista fue en el 2011, ahí adoptaron una serie muy grande de resoluciones, de cambio, algunas rectificaciones en el modelo económico, etc., y de todas aquellas resoluciones, apenas se llegaron a implementar el 20% entonces la gente también está caliente por eso, ¿no? Dice, bueno, querido, habíamos creado que había que hacer algunos cambios, había que flexibilizar algunos de los controles que hay en materia económica, ustedes no hicieron nada de eso, y ya estábamos hablando de las consecuencias, entonces, esa gente también salió a protestar, pero no era que fueran revolucionarios, ¿eh?, de contra-revolucionarios, digo, era gente que protestaba, como vos, por salir a protestar a la calle y todos los días te cortas la luz, qué sé yo, por ahí, por este segundo día, por decir, che, déjense de joder, era una cosa, bueno, eso fue lo que pasó, y hasta ahora, bueno, no ha habido novedades en ese sentido, más, el gobierno reaccionó muy bien, viajan al fuera, lo con la gente, puso el pecho, dice que era muy importante, como hizo Fidel en el 94, vamos a ver, y ha habido una buena solidaridad internacional, México, Rusia, China, Venezuela, Bolivia, mandaron medicamentos, alimentos, petróleo, a Cuba, quisiera ver al gobierno argentino haciendo algún gesto semejante, todavía no lo he visto, vamos a ver, espero que lo hagan, y yo creo que, bueno, la revolución va a salir triunfante de este desafío, pero es un aprendizaje muy duro. Compañero Atilio, hay una nota en el día de hoy, en Página 12, que habla precisamente sobre la situación en Cuba, que menciona tres parámetros, uno en particular nos interesa alguna reflexión suya, porque habla del papel del bloqueo, la angustia económica, y las redes sociales, las redes sociales, ¿qué importancia le podemos dar nosotros en el juego actual? Mirá, las redes sociales son muy importantes, en el mundo de hoy. Vos pensá que, por ejemplo, si haces un corte generacional en un país como la Argentina, y los pibes de menos de 25, ya no tienen los diarios, ni tienen televisión. Se enteran de lo que pasa en el mundo a través de Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, el Snapchat, pero no leen los diarios. En la facultad tenemos problemas a veces con estudiantes que son muy serios estudiantes, que con dificultades acceden a leer los libros, porque ya se han desacostumbrado, te das cuenta, ven el mundo a través de la pantallita del celular. Entonces, las redes sociales que te permiten, y te permiten poder descargar toneladas de basura y elementos tóxicos, si vos querés, desde el punto de vista de la información, sin ninguna clase de control. Mal, qué mal, qué mal. Nación y Clarín, que mienten todos los días, y Jogales también, pero bueno, queda escrito y vos podés salir a cuestionar eso, te das cuenta. Pero las redes sociales no. Las redes sociales tiran un bolazo cualquiera, qué sé yo, han denunciado al jefe del sindicato de taxistas, porque lo sorprendieron acosando a una mujer, y esa noticia, la verdad, falsa como es, circula, y es mucho más creíble, esto es lo preocupante. Ha habido investigaciones que se hicieron en donde las desmentidas son mucho menos creídas que la mentira. ¿Te das cuenta? O sea, vos podés decir un bolazo tremendo, y el nivel de credibilidad que tiene eso es mucho mayor que la desmentida, aunque presentes pruebas. Entonces, las redes sociales cumplen un papel muy grande en Cuba, porque además, el gobierno cubano favoreció que los cubanos tengan, tengan telefonía celular, tienen, hay más de 8 millones de personas que tienen telefonía celular en Cuba, lo cual quiere decir que prácticamente de la población de 10 años para arriba, todos tienen un teléfono celular, y entonces son víctimas de ataques permanentes, los tipos prenden el celular, y se les bajan 15, 20, 25, 30 mensajes no deseados. Viste, ahora también nos pasa lo mismo, pero allá, en el caso de Cuba, hay un ejército, una granja de trolls, como se llama, basada sobre todo en la Florida, y en parte también acá en la Argentina, que disparan mensajes a todos los usuarios cubanos. Entonces, crea un caldo de cultivo, eso lo dice una de las personas que entrevistaron, que salió a la publicación de mi página, un caldo de cultivo, en donde, bueno, la gente está sintiendo un aliciente para salir a la calle, hablar mal del gobierno, porque, bueno, de tantas mentiras, algo de eso queda, ¿no? Yo lo había dicho el ministro de propaganda de Gil, cuando dijo, miente, miente, que algo queda, y eso es cierto, fíjate vos cómo, a ver, acá en la Argentina, la famosa ruta del dinero acá, ¿cuánto hace que están con eso? Está hace 10 años, no descubrieron nada, pero la gente está convencida. Escúchame, en Brasil, en Brasil, que hicieron la misma campaña que acá, ¿no es cierto? La gente estaba, yo fui en víspera de las elecciones del 2018, en la primera y la segunda vuelta, estuve en el observador, y vos hablabas con la gente, sobre todo la gente, los anhelados, como le llaman a la Brasil, la gente que vive en la favela, y los tipos, se reconocían de que estaban mejor ahora, ¿no es cierto? Pero entonces vos le preguntabas, le preguntábamos, bueno, ¿a qué se debe que se está mejor ahora? Y dije, bueno, en primer lugar a Dios, Dios lo ha querido, viste, todo el tema de la penetración de las iglesias evangélicas, que es un tema muy grave en Brasil, Dios que lo quiso, etcétera, después, mi familia, y después, mis amigos, ¿verdad? Y en cuarto lugar, cuarto lugar, si vos se lo recordabas, ah bueno, sí, también el programa Bolsa Familia, que hizo el gobierno de Lula, pero, digo, en cuarto lugar, ¿te das cuenta? Esto quiere decir, de que, el trabajo de penetración, a nivel, de eso que se llama, la neuropolítica, ¿no es cierto? O el neuromarketing político, llegar directamente, a los sentidos de la gente, sin pasar por la conciencia, es un arte que se ha perfeccionado extraordinariamente, entonces, esos mismos tipos, de repente, me decían, bueno, cuando vos decís, pero si tú la te ayudó, ¿por qué no lo botás ahora? Dicí, porque robaron mucho, ¿cuánto robaron? Respuesta textual, robaron dos pins, o sea, dos productos brutos, y yo le dije, ¿qué saben lo que significa? ¿Cómo hacen para robarlo? Tenés que poner una fila de, buques petroleros gigantes, y llenarlos de billetes, y que nadie se dé cuenta, ¿cómo hicieron? Respuesta, no, 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 son unos bandidos, muy inteligentes, ellos saben cómo robar, te das cuenta que, lograron, crear ese sentido, común, como acá se habla, el daño de otra, y es que, bueno, no hay manera de que lo saques de ahí, en fin, esa es un poquito la situación. Bueno, muy bien, Atilio, te agradecemos enormemente, tu participación en nuestro programa, creo que va a ser muy bien recibida, por nuestros compañeros, ha sido muy enclarecedora, y bueno, seguiremos charlando, ¿eh? Sí, señor, estaría a tus órdenes, un gran abrazo, y a todas las compañeras y compañeros del taxi, que tanto están trabajando en estos días, y venciendo tan graves y desleales competencias. Chau, chau. Un abrazo. Adiós. Chau, chau. Chau, Gracias.